Shalom Ubrajá, Talmidim y Talmidot De la preciosa y maravillosa Torah de Bogue Olam, de nuestro Creador Y Talmidim de ese ser maravilloso que es Yeshua HaMashiach Bienvenidos a su parashah semanal donde nuestra intención no es ser maestro de nadie Ya que nosotros sabemos que a nadie, a nadie, a nadie debemos llamar maestro A nadie, a nadie debemos llamar rabí Porque uno es nuestro rabí, Yeshua HaMashiach Y es en tu nombre Yeshua, es en tu nombre Yeshua En el cual nosotros queremos compartir en este espacio de audio, en este espacio de video Con todos aquellos ajim y ajayot, con todos aquellos hermanos y hermanas Que sabemos que tenemos en todas las naciones Porque Él, Yeshua, tiene Talmidim en todas las naciones Y queremos pedirte Abba Kadosh Que seas tú derramando de tu presencia, de tu Santa Chejina Sobre cada uno de nuestros hogares Sobre cada uno de nuestros familiares De nuestros ajim y ajayot Y sobre cada uno de nuestros corazones Porque te necesitamos Te necesitamos Elohim Te necesitamos Y por eso es que seguimos a tu Hijo Yeshua, el Mesías Porque nadie más nos puede mostrar el camino sino Él Porque Él es el único y verdadero Enviado de Hashamayim, de los cielos Porque tú delegaste esa función en Él, Abba Kadosh Y los que nos reunimos en este día y a través de este medio Uno somos en Él Somos uno solo en Él Y como Talmidim suyos Cada enseñanza que Él nos da La tomamos y la usamos Para obedecer tu Torah En obediencia a aquel que tú nos has puesto por Melech Por Rey Por Roé Por Pastor Y por Adón Por Señor Buscamos tu presencia Tu Santa Shekinah Y te pedimos Que nos embullas en ella Nos sumerjas en ella Y nos llenes de tu Santo Espíritu Abba Kadosh De tu Ruah Hakodesh Llénanos de tu Ruah Hakodesh Lo necesitamos Por favor Llénanos de ti Llénanos de ti Abba Kadosh Llénanos Llénanos de ti Oh Buen Elohim De Abraham Elohim De Itzach Y de Jacob Elohim De Yeshua Amashia Y es en el nombre de tu Hijo Yeshua Amashia En el cual pedimos Que tú nos hables Que tú nos hables a través de esta Parashah Y que sea un aperitivo Para que busquemos más y más Tus enseñanzas Tu presencia Tu rostro Y ser guiados Por ese buen Pastor Que es tu Hijo Oh Yeshua Oh Yeshua Gracias Gracias por ser nuestro Rabí Ayúdanos a ser unos buenos Talmidim Abba Kadosh Gracias Por enviarnos A Yeshua A Yeshua Tu Hijo Bendición Y bendición Y protección En tu nombre Amado Rabí Amén 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 La encontramos La encontramos En el capítulo 47 28 Hasta El capítulo Hasta Hasta el capítulo 50 50 50 26 Que temas Que temas Encontramos Ahí Cuando Jacob Pide ser enterrado En la tierra de Israel También habla Cuando Jacob Bendice A los hijos De Joseph De ahí es de donde voy a tomar Para compartir con ustedes La palabra Rema La palabra Del eterno Para cada uno de nosotros También Cuando Joseph Acerca a sus hijos A Jacob Y cuando Jacob Se anticipa Anticipa A Efraín También cuando Joseph Piensa que hay un error Y Jacob Bendice A sus hijos Mayores Una bendición especial Para Yehuda También Es muy importante Saber que Esta parashah Tiene algo muy especial Hay dos puntos especiales Que 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 me gustaría compartir Con ustedes Primeramente empiezo Con este punto Porque Es bien importante En aquella parte En el 49 8 Cuando Habla La bendición Pero vamos a empezar Desde el 1 49 1 Y se llamó Jacob A sus hijos Y dijo Reúnase Que le referiré Lo que les acontecerá En los días postreros Júntense Y oigan hijos de Jacob Y oigan A Israel Vuestro padre Nosotros tenemos que tener Mucho cuidado Porque como padres Hablo ustedes Varones Pero también Hablo ustedes Mujeres Tenemos que tener Mucho cuidado Porque nosotros Fuimos escogidos Por el eterno Para ser Copartícipes De su creación Porque el toma De nosotros Nuestra simiente Y de las mujeres Su óvulo De nuestro semen Y de nuestro Y del óvulo De una mujer Por Por El mutuo Consentimiento De los dos De unirnos Para formar Y ser una sola carne Esto se constituye Cuando procreamos Y la procreación De un ser Nosotros El hombre pone Su Su esperma La mujer pone Sus óvulos Pero el eterno Pone el alma Y por eso Nos llama Socios Somos como los socios Y el nos da Un estatus especial De padres Jorén Jorén Padres Y es muy 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 delicado Ese estatus Porque vemos Aquí los llama Y se llamó Ya como los hijos De Israel Reúnase en que Lo refirió Lo que les Reúnase en que Les referiré Lo que les Acontecerá En los días Prosteros Júntese Y oigan Hijos de Jacob Les dicen Y oigan Hijos de Jacob Pero luego dicen Y oigan a Israel Nosotros que tenemos Que tener mucho cuidado Porque nosotros Tenemos un nombre Mirjan Abraham Reúnase Porque les va a hablar Abraham Reúnase Reúnase Júntese Y oigan Lo que le va a decir Abraham Pero luego le dicen Y oigan A Israel Cada uno de nosotros Tiene un nombre Particular Pedro Juan María Pero tenemos que También saber Que somos Israel O sea Jacob tenía ¿Por qué usó Dos nombres acá? Dice Reúnase en que Le referiré Lo que les Acontecerá En los días Posteros Júntese Y oigan Hijos de Jacob Dice Júntese Y oigan Hijos de Jacob Y oigan A Israel Vuestro Padre Cuando le dicen Júntese Y oigan Hijos de Jacob ¿Por qué no dice Júntese Y oigan Hijos de Israel Y oigan A Israel Vuestro Padre? Lo refiere Como hijos de Jacob Y luego Y luego como hijos Y luego como hijos de Israel Cada uno de nosotros Tiene un Jacob Por dentro Es ese Es ese hombre natural Y eso lo vamos a ver En esta paracha Ustedes lo pueden revisar De para atrás Y se van a dar cuenta Que en algunas veces Aún la misma Torah Lo llama Jacob Y en otras Israel Cuando lo llama Jacob Es cuando su nivel espiritual Estaba abajo Cuando él estaba actuando Como carnalmente Y cuando él actúa Inspirado por el Roa Cuando él actúa En lo espiritual Como el Eterno Quiere que nosotros actuemos Le llama a Israel Y él mismo Ahí cuando llama a sus hijos Los llama como hijos de Jacob Pero le dicen Oigan a Israel ¿A qué voy? Nosotros tenemos que tener cuidado De las palabras Que proferimos Sobre nuestros hijos Porque el Eterno A los padres A sus socios Aquellos que Que usó Para que pusiéramos Cada uno Nuestra Nuestra parte Para que él pusiera Su alma En ese En ese ser Que concebimos Al unirnos Con nuestras esposas Y ustedes Al unirse Con sus esposos Nos da una autoridad Especial Y nos da Palabras proféticas Y tenemos que tener Mucho cuidado Como las usamos Mucho cuidado Porque cada palabra Que sale con nuestra boca Puede ser de bendición Para nuestros hijos O puede atarlos De por vida Aún a ellos Y a sus generaciones Venideras Que nuestras palabras Siempre sean de bendición Porque aún Las tribus Las 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 diferentes tribus De Israel Quedaron marcadas Con cada palabra Que dio Sobre cada uno De sus hijos Yacob Algunas buenas Otras muy duras Bueno Nosotros Casi siempre Acordamos en decir Era la voluntad Del eterno Y habló solamente Israel Y o sea El inspirado Por Elohim Bueno Eso decimos Pero Digamos que es así Pero que nosotros Que leemos la Torah Y tenemos la Torah Porque Yacob no tuvo La oportunidad De leer una Torah Y decir Venga Voy a aprender Lo bueno Y voy a desechar Lo malo De una guía No Ellos eran Los primeros Algo así como Que los que abrieron Camino Y ellos no tenían De donde aprender Nosotros sí Por eso Aprendamos De lo bueno Y desechemos Lo malo Cuidado con lo que Profetizamos Sobre nuestros hijos En el 8 Que es a lo que quiero Yeguda A ti te alabarán Tus hermanos Tu mano estará En la serviz De tus enemigos Y se prosternarán A ti los hijos De tu padre Wow Y se prosternarán A ti los hijos De tu padre O sea que todo Israel Se prosternará Ante Yehuda Y vemos Que eso se cumple Porque los reyes Que salieron O sea de David Fue un rey Y se prosternaban Ante él Shlomo Que salió De los lomos De David También se prosternaron Ante él Solamente es Permitido Prosternarse Dista Javé Ante el rey De Israel Y ante Elohim Y vemos Que toda rodilla Se doblará Delante de quien De Yeshua Cuando venga También Se prosternará Se cumplirá Todo Israel Todas las tribus De Israel Coanín Leven Y todo Israel Nos prosternaremos Delante De al que Va a llegar Esta profecía En última estancia Dice Cachorro de león Eres Yehuda De la presa Hijo mío Ha subido Se arrodilló Se agazapó Como un león Y como un león Quien lo hará Levantar No se apartará El cetro de El cetro de Yehuda Ni legislador De entre sus pies Hasta que venga Shiloh Y el congregará A los pueblos Guau Vemos que aquí Empieza a salir Una profecía Una profecía Básica Sobre Mashiach Baruj Hashem Shiloh Shiloh El enviado De él Y vemos La función Que tendrá El enviado De él Congregará A los pueblos Si se dan cuenta Aquí no habla Congregará Al pueblo De Israel Nada más No Habla que ante él Se prosternará Al pueblo De Israel O sea Sus hermanos Pero él también Tiene una función Muy especial Y congregará A los pueblos Pero como así Si los goy Esos los goy Que tienen que ver Con nosotros Nosotros somos Los santitos Del pueblo de Israel Bueno Eso es el otro punto Que quiero tomar Porque congregará A los pueblos Es que acaso Los goy Tienen algo que ver Es que acaso Los goy Tienen Hele Baolan Habá Tienen parte En el mundo venidero Pues sí A través del pueblo De Israel A través de lo que Él está haciendo Y estamos leyendo En estas parashot Si lo entendemos Nos vamos a dar cuenta Que la obra del padre Es perfecta Y es total Él hace un llamado A todas las naciones Cualquiera que quiera Dejar de ser goy Como lo hizo Abraham Abraham Muchas veces Está escrito En la Torah Aparece la palabra goy Pero Él aceptó salir Y él está haciendo Ese llamado A todos Aún Con mis propios ojos Vi un documental Muy bonito Una noticia Hace unos años Aquí en Israel Como un palestino Dejó Su fe En Alá Y en Mahoma Y estando En una cárcel Porque había sido Había participado En un ataque terrorista Hizo conversión Hizo conversión Y se volvió Yebudí Que hermoso Eso Bueno También viene La parte De la bendición A los otros hijos Bendición especial A Joseph Una bendición especial Bendición A Benjamin Fallecimiento De Jacob Y los funerales De Jacob Cuando llevan El cuerpo de Jacob A la tierra de Israel Y los hermanos Suplican perdón A Joseph Cayendo otra vez En el error Mintiendo Ay, ay, ay Otra vez Mintiendo Y el fallecimiento De Joseph Y Joseph Juramenta A sus hermanos Recordar Cuando el juramento No Bueno Pero el tema Que quiero Tocar acá Y que quiero Que lo tengamos En cuenta Quiero que vayamos Al 48 15 Esta es la palabra Rema Que quiero Compartir Y bendijo A Joseph Y dijo Ah no Antes Antes El 48 El 48 1 Y ocurrió Después de Talos sucesos Que le dijeron A Joseph Y aquí Que tu padre Está enfermo Entonces Trajo con él A sus dos hijos Menashe Y Efraín Y le anunciaron A Jacob Atención acá Y aquí Que tu hijo Viene Hacia ti Se esforzó Israel Y se sentó En cama Aquí empiezan El 3 Y le dijo Jacob A Joseph Elohim Todopoderoso Que se me apareció En luz En la tierra De Kenan Y me bendijo Y me declaró He aquí Que te fructificaré Te multiplicaré Y haré de ti Una gran congregación De pueblos Y haré esta tierra Tu simiente Después de ti Por posesión eterna Y ahora Tus dos hijos Atención porque Esta palabra Es para ustedes Y ahora Tus dos hijos Que te nacieron En la tierra De Misraim Antes de que yo Viniera a ti En Egipto Son Míos Como Reuben Y Shimon Efraín Y Menashe Serán Míos Y los hijos Que tuviere Después de ellos Serán tuyos Y serán llamados Por el nombre De sus hermanos En su heredad Los toma Israel Toma A los hijos De su hijo Joseph Con una goya O sea Son unos goy Entendámoslo Entendamos ese concepto Como lo que está pasando Hoy en día Ustedes tienen Ustedes muchos saben Que según el judaísmo Rabínico Si tu naciste De un vientre De una mujer goya Eres un goy No hay de otra Y dicen Solamente a través De una conversión Puedes hacerte judío Y eso Con muchas Segregaciones Pero ante los ojos De Israel Él vio A esos hijos Que Joseph Había tenido Como una goya Y no le importó Que fueran unos goy Porque él entendía De donde venía Su padre También Él fue sacado Entre los goy ¿Quiénes somos Nosotros Israel Para Para segregar Para Para hacer Distinción Si venimos De un goy Yabal Abraham Y él Los toma Y los Hace parte De Israel Y cuando Los bendice Dice Que lo Y mante Quien anduvieron Mis padres Abraham Y Isaac El Elohim Que me sustentó Desde que nací Hasta hoy El malaj Que me libró De todo mal Bendiga A los muchachos La bendición De Jacob Para Efraín Y que sean Ellos llamados Con el nombre Mío Y los De mis padres Abraham Y Isaac Que se incrementen Como los peces En medio De la tierra Ustedes que son De la casa De Efraín Precisamente Todos aquellos Estas palabras Son para todo Aquel Que se siente Goy Mira lo que Dice Israel Dice El malaj Que me libró De todo mal Bendiga A los muchachos Estaba hablando Sobre unos Goy Y que sean Ellos llamados Con el nombre Mío Y los De mis padres Ya no les van A decir Sus hermanos Ey Ahí vienen Los Goy Ahí vienen Los Goy Es que nosotros Si somos Israel Tal vez decían Así Los hijos De Yehuda Los hijos De Rubén De Shimeón De Levi Ah mira Allá vienen Los hijos De Joseph El par de Goy Esos Nosotros somos Israel Ustedes no son Israel Pero mira Lo que Israel Hace Los toma Los adopta Para el mío Son Ni antes De morir Hace esta bendición Y que sean Ellos llamados Con el nombre Mío Y los de mis padres Esas palabras Hasta hoy Caen Sobre cada uno De ustedes Para que dejen De sentirse Unos Goy Porque si ustedes Abrazan La Torah La aceptan Como la aceptó Abraham Ustedes Son llamados Con el nombre De Israel De Israel Si ustedes Aceptan El sacrificio De Yeshua Hamashiach Y por consiguiente Lo aceptan Como su Adón Como su Mogué Como su Rabí Y en obediencia Es por Israel Y el nombre De Israel Es Llamado Sobre ustedes Es puesto Sobre ustedes Porque Israel Precisamente Es eso Aquel Que anda En obediencia En rectitud Con Elohim Aquel Que luchó Con Elohim En el sentido De luchar Por ser Obediente De luchar Por dejar De ser Hombres Carnales Y ser Hombres Espirituales Y es el que Será príncipe Con Elohim Así que estas Palabras Son para Todos aquellos Que no se Sienten Parte del Pueblo De Israel Para la Casa De Efraín Para todos Aquellos Que dicen Bueno Yo no Tengo Raíces Hebreas Pero tú Eres Casa De Efraín En el sentido De que Eres Adoptado Por Israel Por tu Obediencia A la Torah Por aceptación Al Mashiach Y a los Pactos Eres Llamado Israel Y así Te ve Israel Así los Hombres No te Vean Así Lo importante Es que Jacob Te ve Así Israel Te ve Así Y el Padre Celestial Lo que Mira Es tu Obediencia De nada Te serviría Hacer un Guión Una Conversión Para entrar A negar A Yeshua Y entrar En la Desobediencia Y perder Tu alma El Guión Abacados Te doy Gracias Y te pido Que tú Toques Los corazones De todos Aquellos Hijos De Joseph Todos Aquellos Efraín Y Y Todavía Son Han Sufrido Esa Esa Atadura De ser Segregados De ser Discriminados Y de ser Atados A un Título De Goim Y hagas En ellos Tu obra Y los Hagas Nacer De nuevo En Yeshua Hamashia Y en tu Ruah Hakodesh Para que ellos Entiendan Que son Hechos Israel Como base Tomando Estas palabras Las obras De Jacob Y los Llenes De tu Ruah Hakodesh Y de tu Santa Shejina Para que Reciban Todas las Bendiciones Que tú Tienes Para ellos Y para que Den ejemplo De obediencia A tu Torah Y hagan Parte De ese Remanente Por el Cual Tú Vendrás Te lo pido Abacados Busquemos Su presencia Amados Y entendamos Que ser Israel Es a lo que Él nos llama Y más Ser Parte Del remanente De Israel Porque ser Judío Y eso Lo entendí Hace mucho Tiempo Ser Judío No Salva Tu Alma Puede ser Musulmán Judío Mahometano Lo que Quieras Pero Obedecer La Torah Si te Hace Israel Y creer En Yeshua HaMashiach En obediencia A la Torah Te llevará Si te Esfuerzas Y te Mantienes Firme Y fiel A ser Parte Del remanente Por el cual Mashiach Vendrá Que el Eterno Te bendiga Y te guarde Y te llene De su presencia Y de su roach Y nunca te apartes Ni niegues Al Mashiach Yeshua A Mashiach En quien pido Bendición Para todos Nosotros Amén Y Amén Shabbat Shalom Mevorah Para todos Ustedes Hazaj Hazaj Ve Nixhasek Y Acuérdense Que La próxima Semana El próximo Shabbat Iniciamos Shabbat